¿Qué pasa chavales? Bueno, buenas noches, el día de hoy les traigo un nuevo video de Clash Royale Bueno, en este lo que voy a hacer gente, este video va a ser muy diferente Quería traerles ya un video parecido, pero pues bueno, no me había dado un poco de tiempo Ya que bueno, pues he estado ocupado, pero pues bueno, les voy a traer este video gente No sé si ya vieron el título, pues se va a basar de lo que son el cementerio, el hechizo de cementerio La carta nueva que fue la legendaria, el hechizo de cementerio Que lo tenemos... ¿Dónde está? Aquí está gente, el hechizo de cementerio, aquí lo tenemos Voy a hacer un mazo de lo que va a ser el hechizo de cementerio Ya tengo lo que son unos mazos que los vamos a probar ahorita El primer mazo lo vamos a llevar con el golem Va a ser golem, lo ponemos por acá, ya los tengo por acá apuntados Las arqueras Las arqueras El mega esbirro El mega esbirro Tenemos lo que va a ser el zap El zap lo voy a acomodar de otro lado Aquí Y que más El cementerio El hechizo Por supuesto no podemos dejar el hechizo de cementerio por acá El cementerio Espíritu de hielo Ah que cabrón no puedo Espíritu de hielo por acá Espíritu de fuego Y lo que son los esqueletos Los guardias Estos Perfecto gente Este va a ser el mazo La verdad vamos a jugar lo que va a ser un desafío No sé La verdad sí Entrar en un desafío Clásico Ya que pues nos puede servir Pero pues bueno Voy a jugármela en partidas normales Porque quiero jugarme otra partida del desafío Del doble del exier Vamos allá Bueno gente Les comento Este Este No he hecho videos de los mazos Pero pues ya si ustedes quieren que haga un Un mazo con alguna De legendaria Pues solamente me lo piden Pero pues Solo tengo el cementerio El mago de hielo Y lo que es el sabo Esas son las tres legendarias Que tenemos Vamos por allá Con lo que son los guardias Y vamos a soltar Por acá El golem Vamos a ver Que nos tira Pero bueno Mientras podemos defender Vamos allá Que se me laguea un poco Pero no pasa nada Vamos allá Vamos por allá No sé si soltar El mega esbirro Por aquí Que se me está yendo La conexión No puede ser Bueno Vamos por allá Soltamos el hechizo Cementerio Ya que no nos está tirando Nada Como pueden ver Nos va a dejar Ganar la partida Eso pues Bueno Tres estrellitas El rival ha abandonado La partida Pues bueno La primera partida Y pues nos sale Este mazo No sé Qué pasó La verdad Pero pues Vamos a Reírnos por acá Bueno gente Tres estrellitas Nos falta una más Y hacemos Lo que es El cofre de coronas Voy a echarme otra partida Pues ya que no Vimos En ofensivos Ataque ofensivo Y defensivo De este mazo Pero pues bueno Ya saben Es golem Y cementerio Vamos por allá Vamos a soltar El golem Vamos a empezar Directamente ya Al ataque Vamos por allá Con esto Creo que el mini peca No llega a la torre Perfecto Vamos a soltar No sé si las arqueras O el mega esbirro Vamos a soltar Espíritu de hielo No Qué pasó No No puede ser Gente No puede ser Esas explosiones Sí que Fueron fuertes Del golem Vamos por allá Vamos Con el mega esbirro No sé si soltar Estos guardias Por aquí Soltamos Esto por acá Y a ver Si el mini peca Solo va a llegar A dar un golpe No importa Vamos allá Vamos a esperar A cargar el exil Para ir directamente Otra vez Con lo que es el golem Él nos pone Nos pone esto Y esto Arqueras Y espíritus de fuego Perfecto No importa Vamos allá Vamos allá Vamos allá No sé qué tirarles Y voy a tirar esto Otra vez Y el espíritu de hielo A ver Con qué nos defiende A ver Si no nos matan Al mega esbirro No importa Vamos Vamos Siento que Este mazo Lo utilizamos mejor Cuando nos queda Un minuto Ya que el erixir Se carga por dos Y pues es más fácil Tener el golem Y Perfecto No llegó Soltamos el golem Por acá Gente La verdad Está fallando Mucho el internet Ya que Bueno Estoy subiendo Lo que es el video Otro video De lo que fue La segunda parte La segunda parte De lo que fue El El video Del desafío Del doble del elixir Creo que En esta partida La vamos a perder Gente Perfecto Se fue Se fue para allá Vamos con el hechizo De cementerio A ver Si resulta No creo Falta muy poco Y Esos esbirros Están ahí Enganchados Bueno Vamos para allá La verdad Pues no No pude Hacer buen Counter Con lo que fue Este mazo Pero pues bueno Tengo otro Que es con el gigante Pero pues vamos Vamos a ver Que tal nos va Ya vimos que con este No nos fue tan bien Vamos a hacer el mazo Con el gigante El mazo es Gigante Las arqueras Arqueras El mega esbirro También Lo que son Los espíritus De fuego El espíritu De hielo Cementerio Ok Nada más El cambio Es con el Gigante El golem Por el gigante Si correcto Nada más Es este cambio Y es un Es barato Como lo pueden ver El coste medio Del exil Es de 3 Pero vamos Para allá Vamos a ver Que tal nos va En esta partida Porque nunca Nos puede tocar Al principio El golem O el gigante Vamos 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 allá Vamos a dejar Que el ataque Primero Vamos con los guardias Por este lado Perfecto Para defender Ese Creo que Tengo Lo que son El espíritu De hielo Los voy a tirar Por acá El mega esbirro Por acá Que tire Esto Vamos Por allá El mega esbirro Puede llegar Puede llegar El gigante No va a llegar Gente Y creo que Lo único Que nos puede salvar Aquí Son los espíritus De hielo Contra Esos Bárbaros Vamos allá Con los guardias Y el espíritu De hielo La verdad Estos mazos Pues los estuve Utilizando Pero pues Me salieron Me salieron Una partida Que la ganaba Otras Que las perdía Pero pues Vamos a guardar El elixir Ya que Ese Dragón El bebé dragón No llegó Vamos allá Con Las arqueras Vamos a Tirar el zap Por acá Está tocada Esa torre Perfecto No me había fijado Que llevamos Le hemos tirado Más Le hemos tocado Más la torre Nosotros Que Vamos Vamos allá Tiramos estos espíritus De fuego De hielo Perdón Y soltamos El megasbirro Por acá Y gigante Por acá Creo que No llega Perfecto No he utilizado El hechizo De cementerio Ahorita lo voy a utilizar En un momento Estratégico Gente Que ahorita Se van a dar Cuenta Y este cabrón Ni se lo va a esperar Vamos Con el gigante La verdad Me está fallando Mucho la conexión Gente Una disculpa Grandísima Pero espero Poder solucionarlo Ya ven Que me está fallando Demasiado Pensé que Iba a poder Tirarle esa torre Pero No fue el caso Gente Pensé que Él no me la iba a tirar Pero Me tiró primero La torre Vamos allá Con el espíritu Vamos fuerte Vamos fuerte Creo que Voy a tener Que aguantarlo Porque tiene Muchas tropas Ahí Voy a soltar Esta El espíritu Vamos Con el Mega esbirro Arqueras Por acá Y soltamos El cementerio Por acá Nos va a montar Los Los esbirros Creo que no En este caso No nos puso Los esbirros Pero Pensé que Los esqueletos Podían llegar No podemos Empatar La partida Gente No podemos Empatar No podemos Empatar No puede ser Quedó en empate Gente Por un poco No sé si Soltando el cementerio Creo que Podríamos haber llegado Pero pues bueno No importa Este también Es otro De los Mazos Pues ya vieron Un poco De estrategia Y faltó Para poder Hacer La estrella Y poder Conseguir la victoria Estuvo muy Justa la partida También tengo Otro Otro Mazo Gente Que es el Hechizo El cementerio Lo voy a Acomodar Como lo Tengo Para que me sea Un poco Más fácil Sería el Cementerio Por acá Esto está Bien Los esqueletos Por acá Sería solamente Que este Sería con El minero Este lleva Lo que sería Otra legendaria Más Que sería El minero También lleva Lo que sería El horno El horno De las madalenitas Vamos a mejorar Este a nivel 6 A que nivel Las pone A nivel 8 Todavía no La tenemos A nivel 7 Para que ya Salgan A 9 Y pues tengan Un poco Más de vida Pero pues Bueno No importa Lo voy a Mejorar Nada más Para hacer Lo que es Este En este En este Caso Pues ya Que lo Vamos a Ocupar Y por acá Son los Espíritus De hielo Espíritus De fuego Gente También En este Caso Si tienen Alguna Legendaria Como el Tronco También Podría Servirles Lo que sería En vez Del espíritu Coronas A ver Que nos Trae Por acá Oro Gemas Espíritus De hielo Bombarderos Mortero Puto Cofre Tan Cagado Pero bueno Vamos Vamos allá Gente Este sería Nuestro último Mazo Con el Hechizo De cementerio Vamos a Tirar Minero Por acá Y vamos A ir Directo Con el Hechizo De cementerio Vamos Vamos allá Y así es Como es Este Este Mazo Vamos a ver Que tan Tocada Le dejamos Esa torre Pues creo Que no está Quedando Tan Tocada Y hemos Despertado Al Rey No despertado Sino Que Tiene La bola De fuego Ya vimos Que la Tiene Vamos Vamos Con el Mega Esbirra Por acá Soltamos Espíritus De fuego Por acá Atrás Para ver Si llega A la Torre Ese Mega Esbirra No llegó Vamos A ver Si un Espíritu Tampoco Llegan Me Caguen Soltamos Las Arqueras Por acá No Perfecto Vamos A soltar El Minero A ver Que tan Tocada Podemos Dejarle Esa Torre Perfecto Perfecto 1600 Nos ha Tocado Más La Torre Pero Bueno Fue Porque El Tenía La Bola De Fuego Voy A Poner El Mega Esbirra Por Acá Perfecto Voy a Guardarme El Zap El Mega Esbirra No está Llegando A la Torre Gente Sus Arqueras Son un Nivel Más Que el Mío Pero Bueno Vamos Acá Perfecto Vamos 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 Soltamos Minero Y Y Cementerio A ver Que nos Tira El Cabrón No estoy Pudiendo Con Su Torre Gente Y Creo Que En Esta Partida Puede Pasar Otra Cosa Que No Debe De Suceder Vamos Vamos Allá Vamos Allá Vamos A tirar Las Arqueras Por Acá El Minero Lo vamos A tirar Por Acá A ver Que Pasa Creo Que La Torre Está A punto De Caer No La Torre No Cae Pero Tiene No Recordaba Que Tiene La Pinche Bola De Fuego Gente Y Pues Ni Modo Vamos Allá Bueno La Verdad No Salieron Muy Buenas Estas Partidas Gente Pero Pues Bueno La Verdad El Hechizo Cementerio No Me No Me Gusta Es Una Legendaria Que No Me Gusta Pero Pues Bueno Esos Fueron Los Tres Mazos Que Les Traje Y Pues Bueno Voy A echarme Otra Partida Con Este Mazo Ya Que Pues No Estuvo Tan Buena Vamos A Soltar Las Arqueras Por Aquí Y Ahorita Soltamos Los Guardias Nos Tira El Golem De Hielo En serio Creo Que Gente No No Cambie Lo Que Fue Una Estoy Viendo En La Hoja Y Tenía Que Haber Metido Al Mini P.K.K.A. No Fue Al Que No Metí Fue Al Que Me Faltó Me Faltó Agregar Al Mazo El También Tiene El Hechice Cementerio Como Pueden Ver Vamos A Ponerle El Horno Por Acá Tiene Salpicadura No Puede Ser En Serio No No Como Defender Esto Gente No Puede Ser Esa Torre Va Caer Esa Torre Va Caer Gente Vamos A Con El Minero Y Creo Que El Minipeca Tampoco Llega No Llego Ponemos El Otro Horno Por Ahí Perfecto No No Se Como Pudo Llegar A Darle Vamos A Soltar Los Guardias Por Acá Soltamos Este Por Acá Y Vamos A Soltar Espíritus Por Acá Atrás No Se Si Puedan Solo Dos No Puede Ser En Serio Gente Los Guardias Los Ponemos Por Acá Otra Partida Que Vamos A Perder Gente No Puede Ser Cómo Bajar De Copas En Un Momento Creo Que Con El Zap Podemos Tumbar Esa Torre Perfecto La Verdad No Pensé Que Pudiera Llegar A Hacer Tanto Daño Con Esto Voy a Poner Este Por Aquí Y Voy A Soltar Este Por Acá Creo Que No Lo Debe Soltar Gente Ya Que No Va Servir De Nada Y Pues No Va No Va A Ayudar Pero Vamos Con Los Guardias Por Acá Voy A Soltar El Otro Horno Por Acá Me Esbirro Por Aquí No Puede Ser No Puede Ser Los Guardias Los Voy A Soltar Por Acá Voy A Soltar El Minero Y Juntar Para El Hechizo De Cementerio No Puede Ser Gente No Puede Ser Creo Que Esta Torre Va A Caer Pues No No Cayo Pero Vamos Minero Mega Esbirro No Puede Ser No Puede Ser Esta Partida La Empatamos Mejor Empatar Que Perderla Y No Llega No Llega No Llega Pues Bueno Gente Estos Han Sido Los Tres Mazos Que Les Traigo Con El Cementerio Pues Si Ustedes Tienen Lo Que Sería Un Mejor Nivel De Cartas Un Mejor Planteamiento Si Quieren Cambiar Algo Modificarlos Modificar Las Cartas Como Pueden Ver Tengo El Horno A Nivel 6 El Megasbirro A Nivel 6 Las Arqueras A Nivel 8 Y Los Guardias A Nivel 3 Son Un Poco Bajas Las Cartas Pero Bueno En Este Caso Las Arqueras No Tenían Que Haber Sino Tendría Que Haber Sido La Mini Pekka Perdón Bueno Gente Esto Va a Ser Hoy El Video De Hoy Espero Les Haya Gustado Un Poco No Nos Fue También En Lo Que Fueron Los Mazos Espero Les Haya Gustado Nos Vemos En Un Próximo Video Chau Chau Gente